Estamos acompañados por Carolina Miguel, subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Derechos Humanos y del Gobierno de Junín y el concejal Marcelo García. ¿Cuál es el acto, Carolina, que se está desarrollando aquí en el cuadrante noroeste, en el SIC, en esta fecha tan especial como es el 24 de marzo? Así es. Bueno, hoy decidimos llevar adelante esta acción colectiva acá en la puerta del Centro Integrador Comunitario del cuadrante del noroeste porque sabemos que hay un largo camino por recorrer hasta tanto todos los derechos no tengan plena disponibilidad de acceso, no estén eficazmente protegidos y garantizados para la ciudadanía en su conjunto. Y desde este lugar municipal lo que se promueve es garantizar esa inclusión social, la participación ciudadana, promover el acceso a la educación, a la salud y a diversas actividades recreativas y formativas. Es ardua la tarea que hacen muchas áreas de la Secretaría de Desarrollo Social a diario para acompañar el desarrollo y el bienestar de quienes más lo necesitan. Y hay mucho por seguir trabajando y llevar adelante. El concejal Marcelo García, bueno, en este marco que nos daba Carolina Miguel, se ha plantado un árbol sumándose a una campaña nacional, también teniendo como eje esta fecha que es el 24 de marzo. Sí, seguramente que una fecha de conmemoración, de reflexión, sumarme a todas las palabras que dijo la subsecretaria. Y obviamente que el tema de un árbol creo que es uno de los símbolos que, sobre todo que tiene que ver con nuestra parte nacional, el ceibo, el tema de las raíces, de no olvidarnos, de tener memoria. Creo que esa conexión va a hacer a que nuestras generaciones recuerden y tengan muy presente lo que significa la libertad, lo que significa la democracia, los ideales, la pelea por los derechos, seguir sumándolos. Y obviamente que en esta fecha se vuelve a decir nunca más y obviamente conmemorarlo como corresponde. Y creo que uno de los mejores actos, sin lugar a dudas, que da a la vida es el árbol.